Música Yo le canto a la mujer de pelo blanco La que me dio su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón Música Madrecita querida Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Y por eso, Madrecita, este día de su santo Las estrellas del cielo brillarán en su color El canto de las aves Y el mundo de los riempos Se miran a mi voz Y por eso, Madrecita, este día de su amor es grande Y por eso, Madrecita, este día de su amor Y por eso, Madrecita, este día de su amor Y por eso, Madrecita, este día de su amor O talidad inmenso como el amor de Dios Y por eso, Madrecita, este día de su santo La isla de su amor El canto de las aves, el murmullo del viento, se unirá a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande, el amor de Dios. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande, el amor de Dios.